¿Qué es la nueva ley de educación? Tenemos sobre todo mucho apoyo social y creo que un día de huelga, que es lo que se propone para el resto de España, no va a servir para nada y que el resto de España tiene un ejemplo a seguir aquí. Una cosa que ha de tener más trascendencia, que lo que estamos pidiendo es que haya un acuerdo, que haya un consenso en temas de educación. El hecho de volver a las clases ha demostrado por parte de la comunidad educativa de las Baleares que son unos grandes profesionales, que piensan en el alumnado y en ese momento van a tener el peso de negociar y de tomar decisiones. Yo creo que nosotros hemos dado una lección magistral a la sociedad de responsabilidad frente al derecho de educación de los niños. Hemos dicho paremos un poco, empecemos las clases, pero el conflicto no ha acabado. Bueno, a mí me gustaría pensar que sí, pero no sé si se deben sentir muy presionados. Si después de ver 100.000 personas no se sienten presionados. La idea es que en este momento ellos concreten en qué condiciones se ha de aplicar, primero, qué proyecto hemos de aceptar, si hemos de contemplar el anterior, que está aprobado por Consejo Escolar, o hemos de aplicar un TIL, que en este momento no hay recursos ni hay los suficientes profesores con formación oportuna para impartir clases de materia en inglés. Bueno, que, bueno, esto es, hay un refrán que se dice, pan para hoy, hambre para mañana. Haber hecho clases y haber dejado que este tipo de sistema se implante, a la larga será mucho peor que no haber perdido unas cuantas clases ahora a principio de curso, que son las que menos contenido se dan, pero esto redundará después en la calidad de la educación del futuro. Es decir, si esto se implanta sin más, los niños, los alumnos van a tener mucho menos contenido, mucho menos calidad y va a aumentar mucho más su dificultad a la hora de aprender estas asignaturas no lingüísticas en inglés y, aparte, que tendrán que ver enormemente rebajado la carga de contenidos. Las programaciones están hechas a partir de unos mínimos, esos mínimos se van a dar este curso y, sobre todo, que vale más perder dos meses, un mes de clase en estas condiciones que no tener dos años de un plan que nos va a llevar al fracaso absolutos. Es decir, ¿cómo puede decir esta persona que los 110.000 personas que salieron el domingo pasado en las calles de las Islas Baleares, sobre todo en Palma, eran todos pancatalanistas? Por favor, un poco de seriedad. ¿Cómo puede decir que 110.000 personas que nos dieron apoyo en esta manifestación son todas del mismo color político y que todas tienen el mismo interés? Esto no se sostiene de ninguna manera. Es decir, el trasfondo de esta huelga es luchar contra la prepotencia y la soberbia de un gobierno que nos quiere imponer un modelo lingüístico con la excusa de implantar el inglés y quitar horas de catalán. Creo que hay catalanismo, creo que hay catalanistas que están a favor de la huelga, pero hay muchísimos no catalanistas que están a favor de la huelga. No creo que sea nada de pancatalanismo. De hecho, en la manifestación que hubo 100.000 personas hubo siete banderas catalanas. Creo que no es representativo y creo que yo por lo menos conozco muchísima gente que no se siente identificada ni con países catalanes ni con el catalanismo, que están muy a favor de la huelga. Gracias. 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 Gracias.